La temperatura en Lima, 17 grados, Moquegua, 26, Tumbes, 23 grados, 11 de la mañana con 6 minutos. Como parte de las diligencias inmediatas, la fiscal anticorrupción, Gianni Sánchez, acudió al Congreso para recabar en la Comisión de Descentralización información vinculada a los temas que César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, abordó en la reunión con congresistas de su partido. En otras informaciones, cuatro policías de la Dirección de Aviación Policial y un empresario fueron condenados a cinco años de cárcel al haber simulado la reparación de una aeronave y dieron conformidad a dicho servicio para solicitar una parte del pago a la aseguradora. En tanto, el Ministerio de Salud informó que según los resultados de la mesa de trabajo con el Ministerio de Economía sobre nombramiento del personal CAS, se ha identificado una población económicamente activa de 53.262 profesionales de salud que estarían potencialmente aptos para el nombramiento. En comunicación con exitosa Óscar Vegas Moreno, profesor del Colegio Carlos Augusto Salaberry en su llana, invocó al presidente Pedro Castillo a cumplir con sus promesas y culminar con la construcción del referido centro educativo en beneficio de más de 2.000 estudiantes. Le solicitamos al presidente de la República que cumpla con su promesa, yo creo que sí la va a cumplir, y al ministro de Educación, a los funcionarios del PRONET que vienen enquistados desde hace 30 años ahí, y ellos son los culpables directos, que de una vez por todas tomen cartas en el asunto y solucionen este complejo problema, ¿cuál es culminar la reconstrucción del Carlos Augusto Salaberry? 11 de la mañana con 8 minutos, a continuación informamos y opinamos con Karina Novoa.